sean bienvenidos nuevamente a un vídeo pero en esta ocasión es informativo y prácticamente voy a irme ya el grano porque de hecho me encuentro en la página de insider office puntocom y es que justamente hace un par de días destaque acerca de que se había revelado una pequeña filtración una captura de pantalla de prácticamente ya la llegada del nuevo outlook one outlook para windows 11 y bueno es y hay que destacar lo que el día de hoy se ha ya completamente revelado esto el nuevo outlook para windows te ayuda a ser un productivo y a controlar tu bandeja de entrada y es que si esto ya está completamente disponible para los insiders y bueno ya se ha revelado el nuevo outlook y bueno durante el site 2020 se compartió la visión de la evolución de outlook y finalmente hoy están presentando el nuevo outlook one y bueno finalmente los clientes que ejecuten y compilaciones para el beta channel ya lo pueden disfrutar así es que está como lo había destacado similar la interfaz y hay que basarse demasiado a que ya se puede probar este nuevo outlook que prácticamente es muy similar a la versión web algunos cambios ahí prácticamente se denotan componentes de microsoft que prácticamente puedes editar compartir tus pensamientos y bueno prácticamente toda la información la encuentras desde el blog de inside office puntocom que es muy similar a la captura de pantalla que se había destacado pues hace unos días así es que pues encuentras prácticamente todos los archivos adjuntos documentos importantes de una manera rápida y sencilla así es que ahora sí ya con esto es ahora sí esperar un par de meses para que llegue el público general pero estará llegando ya ahora está llegando ya para todos los insiders el asistente de inteligencia que te ayuda a estar al tanto de lo más importante sin perderte de lo sensacional de los correos ahí y buenos recordatorios de mensajes destacar que si no eres de los que usa o los clientes de correo obviamente esta información para ti será basura pero si eres muy productivo sin duda pues ahí tienen pues ya prácticamente esto que es sensacional los recordatorios de mensajes que están anclados en la parte superior de la bandeja y bueno recordarte que obviamente si bien cierto todo muy similar a la versión web y bueno usar la bandeja entrada de comunitado de tareas pendientes ahí con el nuevo uso para windows y mayday puedes arrastrar y soltar los mensajes de correo como tareas a lo que es el to do y bueno sin duda esto se vuelve una tarea que se complementa con esta clase de herramientas de microsoft una nueva vista previa lo que se queden lo que ese calendario básicamente hay para mantenerte al tanto ser más productivo vista de tablero en parte para lo que es el calendario y a la vez mantener el control de la bandeja de entrada y el tiempo en existencia que es algo clave para el entorno híbrido y el outlook es un espacio de trabajo flexible que puede adaptarse al estilo de trabajo y te conecta a través de microsoft 365 lo que es también grandioso porque con todo esto se complementan las herramientas de microsoft y bueno pues aquí lo tenemos todo eso lo encuentras desde insiders.com pero también debes de unirte al programa de insider anclar elementos para que sea más fácil mantener el control que se vuelva algo más viable para pegar ahí correos electrónicos en la parte superior y bueno de esta manera no te pierdas absolutamente de nada mantener tu expectativa ahí totalmente la perspectiva perdón ordenada y completa así es que con ello pues auto tiene más reglas para ayudarte a de esta manera automatizar la bandeja de entrada y suite que es una manera más fácil y más sencilla de poder mover correos electrónicos en una cantidad de lotes y también aplicar ciertas reglas a futuro así es que de momento hay que sacar que hay algún problema conocido por ejemplo que no se ve el interruptor de vista previa son correcciones que obviamente están fallando para el programa insider ejecuten la versión 2205 compilación 15 mil 225 punto 20 mil y o posterior y bueno la vista previa de nuevo otro paraguino está disponible para los clientes comerciales y educativos del beta channel algunas funciones aún no se admiten en la vista previa como la compatibilidad con cuentas de microsoft para y poder obtener más información a ello te destacan ahí también destacan en torno a los comentarios así es que como he dicho esto que ya se había destacado finalmente es un hecho ya está llegando el proyecto monarch que prácticamente es la versión preliminar de outlook one hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima más tratutos fuera pisao me despido nos veremos hasta la próxima